Un momento Bueno, vámonos un poquito de frente Un poquito de frente Bueno Vámonos un poquito de frente Bueno Vámonos un poquito de frente Bueno, vámonos un poquito de frente Bueno Ahí, poco a poco Vámonos un poquito de frente Bueno Vámonos un poquito de frente 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 ¿Vámonos un poquito de frente? Bueno Bien señores, bien trabajados mirando bien los costeros vengan amiguita un poquito mas bueno hayme una amiguita hayme bueno hayme una amiguita muy bien trabajado señores minura hayme una amiguita bien, bien bueno bueno vamos 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 una amiguita bueno vamos 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 ¡Gracias!